Música Universidad Vasco de Quiroga 35 años de trascendencia educativa Elementos de la Procuraduría de Justicia de Michoacán detuvieron este lunes a 5 elementos activos de la Policía de Seguridad Pública del municipio de Coeneo Juan Antonio G, Sandro Jesús V Otilio M, Leonardo G y Serafín H quienes se desempeñaban como elementos de la Policía Municipal de Coeneo fueron detenidos en compañía de Marco Antonio D quien hasta hace dos meses era director así como a un civil de nombre Jesús S La detención de estas siete personas se derivó de una investigación relacionada con el delito de amenazas cometida en perjuicio de un funcionario municipal al momento de ser requeridos los siete sujetos que tripulaban un vehículo Nissan tipo Zuru les fueron asegurados 40 envoltorios de hierba verde con características propias de marihuana un arma AK-47 y 66 cartuchos útiles en su declaración los detenidos reconocieron formar parte de un grupo delictivo a quien también proporcionaban información sobre las actividades de los elementos policiales de la zona Los detenidos junto con los decomisados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público quien dio inicio a la averiguación previa por los delitos contra la salud y el sistema de seguridad pública además de dar parte a la Federación por lo que se refiere a la aportación de arma de fuego Con información de Redacción, Informa Cuasar TV